Por medio de su página en Facebook, la Municipalidad de Cotobrus informó que en octubre de 2020 se colocaron varios rótulos con la leyenda no tirar residuos en diferentes localidades que sufren contaminación. Sin embargo, el que se ubicó en la entrada de Barrio Los Pinos al ingreso por finca Cántaros fue arrancado desde su base de cemento por completo. Por ello, piden a la población más conciencia y denunciar a quienes cometen este tipo de actos. Si alguien identifica el rótulo en algún sector, puede informarse a las oficinas de gestión ambiental 2215 1354 o al correo gestionambiental arroba municotobrus.go.cr y les agradecerán la información.